Muy bien, vamos a simular el siguiente partido. Vamos a jugar Millonarios contra el Atlético Nacional de Colombia. Este es el clásico del fútbol colombiano. Están Millonarios con ambas equipaciones. Y el Atlético Nacional también con dos equipaciones. Este es el clásico de la liga, aposto bon. Voy a cambiarle de colores. Voy a confundir un poco. Ahora va a jugar Atlético Nacional, va a jugar con su segunda equipación. Están con los titulares y de inmediato. Empecemos. La simulación va a jugar la máquina, no se asusten si no voy a jugar. Este es uno de los partidos que más acogida tiene en Colombia, ¿no? Vamos de inmediato con la simulación. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión justo a Mario Kempes. Fernando Palomo le saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. El partido que se viene en minutos es entre Millonario y Atlético Nacional. ¡Vol, es, ¡Vol, es, Vol, es, Vol, es, Vol, es, Vol, es, Vol, es, Vol. ¡Vol, es, Vol, es, Vol, es, Vol, es, Vol, es, Vol, es, Vol. ¡Gracias! 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 ¡Hemos comenzado a apretarse a los cinturones! ¡Está! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Se está peleando duro por la pelota González Latino y Blanco Se abre el paso y puede ser una oportunidad Hasta ahí nomás llegó la contra Detenido, muy bien el último hombre Se abre el paso y puede ser una oportunidad Buen disparo con fuerza Lo tira Blanco Qué bien que ha jugado la pelota de Tango Fue su rentería Cárdenas Lo tira Blanco Roballo Tiró el también perdido la pelota ¡Epa! ¡Epa! ¡Se puede disparar algo! Es una buena pelota el área Estamos simulando Un gran partido que se da en Colombia Millonarios contra el Atlético Nacional Entró como anillo al dedo Meten al arquero en juego Lo tira Blanco No puede controlar el balón Cárdenas Transporta la pelota a zona de ataque La tira Blanco La tira Blanco Roballo Roballo Se está cadueñando de la redonda La tira Blanco 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 El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 Han pasado 45 minutos ya Es largo Se nos hizo claro No hay gol Esperemos que el gol llegue Pero vamos a tener que esperar en el segundo tiempo El domino absoluto de Millonarios a ver si concreta el gol A ver si este cambio le da al técnico los resultados que espera Ha comenzado el segundo tiempo Está en buena posición para mandar el pase cruzado Lo ha mandado a cualquier lado Alexis Enriquez Intentando romper el empate El técnico está ordenando un cambio Roballo ¡Empate buena! Roballo La tira Blanco Roballo La tira Blanco La tira Blanco Ochoa Ochoa Roballo 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 Pasa de Escobar y Barre Mayer Candelo González 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 Bien señalado el fuera de juego Es un cambio que puede ser definitivo Una gran ocasión para hacerlo Lo tiene Blanco Lo tiene Blanco Cárdenas González Se acerca zona de ataque González Lo tiene Blanco Lo tiene Blanco Ochoa 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 Con el empate Con el empate en el marcador El entrenador decide cambiar Medina Pérez Toca rápido y bien Cárdenas Cárdenas ¡Epa! ¡Qué buena! Hay una gran importancia detrás de este tiro de esquina ¡Lostile Blanco! ¡Tres dedos de la levanta! El centro que queda justo en las manos del arquero Se ha terminado el partido y se mantiene el empate Nuevo gole, se ha terminado en el final Vamos a seguir se ha terminado los partidos Vamos a poner un partidito de la Liga Chiliana creo que puede ser Luego puede ser un Boca River también Así es que quédense en sintonía de Scorer TV